Vuelve a nuestra sección NBA, junta a Nacho Losilla para repasar la actualidad de la NBA. ¿Cómo está el mercado de traspasos? ¿All-Star? ¿Situación de la clasificación? Vamos a analizarlo. Nacho, ¿qué tal estamos? Feliz año y esas cosas. Feliz año y esas cosas. Porque no habíamos hablado, digo, porque alguno luego verá el vídeo resubido y dirá, estos dos, ¿de qué van? Claro, hemos mantenido conversación por WhatsApp, pero no más cara a cara, ¿no? Sí, ha dicho gente por aquí que pensaban que estarías en París. No, mi intención era estar, pero por temas personales tengo que estar el fin de fuera y tal, y al final no pude cuadrarlo. Vamos, mi intención era pedir la acreditación e irme para allá, pero no me ha sido posible. O sea, ha sido una decisión personal, o sea, que te podías haber zafado, ¿eh? Has tenido posibilidad de ir. No, 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 o sea, era una cosa que había este fin de semana que tenía que ir y no tenía... Un marrón que te ha tocado, ya, te entiendo. Efectivamente, sí, una cosa, sí, no había opción de tal. Sí, perfectamente de lo que me estás hablando. Claro, y de hecho, ya te digo, o sea, mi intención era ir y, de hecho, bueno, lo hablé con, tú le conoces de sobra, Adri Boullosa, el que es mi jefe en Dazón, para tener esos días y poder irme para allá, pero al final no he podido, así que, pues nada, pues a la siguiente intentaré ir y el año que viene, que volverán a hacer seguro partido en París, pues ese ya, te aseguro que ese no me lo pierdo. Yo no he ido, tú has estado en alguno, ¿no? Londres, o así has estado, ¿no? No, yo estuve en el All-Star de Chicago, pero nunca he estado en un partido de estos aquí, nunca he tenido esa suerte, así que, ya te digo, espero poder ir. Pero es, tú has estado en un All-Star, que para mí todavía es mayor que esto, ¿eh? ¿Es tan heavy? O sea, me refiero, cruzarte con ellos, tú y yo estamos muy acostumbrados a tratar con gente de básquet, gente que puedes tener, como no había decidido lo atrás, pero bueno, gente que referencia. ¿Es tan fuerte verles pasar así cerca tuyo y todo este tipo de cosas? Fue un fin de muy intenso, muy intenso, ¿no? Porque al final también, aparte de todo lo que se vive allí, pues yo también iba a conocer a mi equipo de trabajo, ¿no? Tú piensa que yo estaba en NBA.com, pero yo solo conocía en persona a Sergio Rabinal, que él sí que sigue ahí, ahora en lo que es Sporting News, pero yo no conocía al resto del equipo, ¿no? Entonces yo estaba trabajando todos los días, pues con gente de Argentina, con gente de Estados Unidos, con Leandro Fernández, que es el jefe de... Uy, has cortado el micro. Te hemos dejado de hoy, Nacho. De repente. ¿Hola? Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora. Perfecto. Ahora sí, que la había liado, que la había liado. No, no, no te preocupes. Te has dado mucha tensión, ¿eh? Porque te has dejado de hablar, solo conocía tal... Sí, sí, sí. Claro, claro. Entonces pensaba que me estabas escuchando y yo tampoco te he escuchado porque se me había desenchufado el auricular, pero ya está todo solucionado. Cosas del directo, ¿no? Efectivamente. Y ya te digo, fue un fin de muy intenso en el que a mí, uno de mis jefes de Estados Unidos me dijo, oye, apúntate cosas que quieras hacer porque, claro, la gente sabe que hay tres noches con tres eventos principales, pero evidentemente durante todo el día hay un montón de cosas que están sucediendo en la ciudad del All Star. Por ejemplo, el Basketball Without Borders, que van allí un montón de talentos jóvenes y yo era algo a lo que quería ir. Es que, claro, te das cuenta que en esa cancha, que hay tres canchas dentro, aparte de que había un montón de scouts súper conocidos como el mítico Mike Smith, ¿no? Que ahora está metido en la organización de Portland. Estaba P.J. Carlesimo de entrenador, estaba no sé quién, estaba tal, podías ponerte a hablar con un montón de gente. Estaba, de hecho, Gerson Rosas, el que era el general manager de los Timberwolves. Entonces, y te podías acercar con ellos y hablar, presentarte, hablar con ellos, ¿no? Entonces, durante el día hay muchos eventos que suceden muchas cosas. Hay muchos agentes, por supuesto, en la ciudad que aprovechan para hacer reuniones. Andaba por ahí Quique Villalobos, el agente de Luka Doncic. Entonces, por supuesto, tiene los tres eventos principales que luego se pasan muy rápido y es una locura y es un frenesí. Pero durante todo el día estás, que si un taxi para allá, para acá, para no sé qué, luego ir a una comida. O sea, coincidió que era, además, el cumpleaños de Anthony Daimiel, que entiendo que coincidirá todos los años que es en el All Star, claro, tiene sentido. Y estuvimos ahí comiendo con él y tal. Y te digo, no paras, todo frenético, no te da tiempo a pensar en nada. Luego vuelves con el jet lag y estás como procesando todavía todo lo que has vivido, ¿no? Dicen que por aquí que si tuviste acceso al partido de las televisions. Esto es del All Star que estuviste, que fue de Chicago, ¿no? ¿Qué año fue de Chicago? Sí, 2020. O sea, si es que fue semanas antes de la pandemia. ¡Ostras! Fíjate lo último, lo último. Eh, claro, o sea, nos llega a pasar dos semanas allí y lo mismo pilló el COVID allí y me arruino, Sergio. O sea, que a saber lo que se ha pasado. Sí, sí, fue semanas antes. De hecho, luego a la que volvimos a Madrid, yo estuve, creo que fue una semana en la oficina trabajando. Hubo un evento de Dazón, de que se cumplía un año o algo así. Se hicieron... Había un evento en Callao o algo así. Luego fuimos a tomar algo. Me preguntaron lo típico, ¿no? Que qué tal me estuvieron preguntando cosas del viaje. Porque había mucha gente que era la primera vez a la que les veía después de haber vuelto. Y la semana siguiente se cerró todo. Entonces no hubo mucha oportunidad ya de ver a la gente. Claro, claro, claro. O sea que... Bueno, a ver, este es un partido interesante, ¿no? Lo que decían, que deportivamente el de París, ¿no? No es una maravilla. Pero yo creo que es una muy buena oportunidad para el que es amante de la... Yo entiendo, me parece... A ver, tiene esto mucho juego, ¿eh? Pero me parecen pocas veces las que vienen, sinceramente. Sí, podrían venir más, ¿no? Yo entiendo que también el problema es que tienes un calendario de 82 partidos y que cuadrar esos 82 partidos con un viaje transoceánico, con toda la carga física que supone... Es que luego eso no hay equipo que te vaya a decir que lo quiera hacer, ¿no? Por mucho dinero que le den, eso para todo el equipo que tienen de entrenadores, de fisios, de preparadores, es una carga extra que ellos tienen que calcular en la temporada y que las cosas como son es un coñazo y un esfuerzo extra ese viaje. Es mucho más fácil, por ejemplo, Sergio, hacerlo con la NFL, ¿no? Porque al final ellos solo juegan, tienen temporadas muy cortas, tienen... No recuerdo cuántos partidos eran en la temporada regular, pero tienen una jornada que es de descanso. Tú podrías hacer, como ellos tienen varios partidos consecutivos que juegan fuera de casa, podrías facilitar o incluso tener franquicias fuera de Estados Unidos. Es más sencillo con la NBA, que tienes 82 partidos. Sí que es más complicado y el equipo que tenga que viajar más o tal sí que puede notar esa carga extra. Entonces yo entiendo que es complicado también de cuadrar. Oye, mi instinto periodístico me lleva a esto. Yo creo que Wemba Yama se va a dejar ver. Es mi instinto, ¿eh? Digo, igual supongo que no lo habéis visto venir nadie. Yo creo que la NBA, con el poco bombo que le está dando a este tío, seguro que no quieren que se pase por allí ni nada. Ya hemos visto que es una de las preguntas más repetidas, ¿no? Sobre Wemba Yama, sobre lo que está haciendo, porque además, si no me equivoco, ¿el partido se juega en la cancha del equipo de Wemba Yama o están entrenando en el equipo de la cancha del... Están entrenando allí, sí. Están entrenando allí. Entonces, bueno, es que es el tema... Es que es uno de los temas de la temporada, ¿no? El amigo Wemba Yama, Víctor. Luego al final de este directo haremos una cosa que yo creo que os va a molar bastante, que además luego la podéis ver en YouTube. Voy a... Me estoy agachando, pero para enchupar la luz. Sí, sí, para darle otro toque. Este directo va creciendo. Este es el recurso. Vamos sumando. Claro, es que normalmente nos grabamos por la mañana, pero yo, por cuestiones logísticas, pues me era imposible y Nacho se ha adaptado. Ahí estamos. Ahora mejor, ¿no? Sí, sí, ahora sí es lo mejor, mucho mejor. Mejora, mejora. Bueno, en cuanto a la actualidad, antes de empezar con algunos temas que tenemos, ¿lo del Lebrón es normal? Porque, claro, yo he ido contando. Todas las semanas tengo una sección NBA en la radio. Y siempre voy diciendo, mediados de marzo, principios de marzo, mediados de febrero. Está muy cerca, ¿eh? Está muy cerca ya. Está muy cerca. Se supone que... Es que no le queda nada, ¿no? Es que no le queda nada. Y fíjate que para mí hay una cosa muy chula. Y es que Dinovitsky, que es un jugador, aparte de una grandísima leyenda de la NBA, digamos que no es sospechoso de ser muy amigo de Lebron James, ¿no? Es una persona que, pues, por ejemplo, hay más de una entrevista de J.J. Barea en la que Barea cuenta que, pues, Novitsky y Lebron han tenido sus más y sus menos. Las finales de 2010 hubo varios gestos de faltas de respeto de Lebron y Wade hacia Novitsky, cuando que si estaba malo y por esa toser y tal, hubo gestos feos y faltas de respeto. Entonces, Novitsky no es, digamos, un sospechoso de ser un admirador de Lebron James. Y el propio Novitsky dijo hace un par de semanas, o hace una semana, que si Lebron se convertía en el máximo anotador de la historia, que se va a convertir, se va quedando sin argumentos para no considerarle el mejor jugador de todos los tiempos. Entonces, creo que eso viniendo de un jugador que, como digo, no es el principal admirador de Lebron, dice mucho, ¿no? Porque ya cuando tus rivales, pero ya tus rivales que no te respetan, se rinden a ti, es que eso para mí ya es el halago máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Es cuestión de partidos y también en parte de los que se pierda Lebron, que sabemos que de vez en cuando se pierde alguno por molestias y tal. Es cuestión de tiempo que... Incluso te digo una cosa, que elija el día. O sea, vaya a un punto que puede elegir el día, ¿eh? Elija el día, que elija el pabellón, que sea un sitio bonito. Por ejemplo, moló mucho que Stephen Curry pudiese batir el récord de triples en el Madison contra los Knicks, que es un rival que siempre se ha dado muy bien y que, joder, al final cuenta mucho el entorno, ¿no? Y poder hacerlo en el Madison pues mola mucho más, ¿no? Sin faltar al respeto, pues no es lo mismo hacerlo en el pabellón de los Charlotte Hornets que hacerlo en el pabellón de los Boston Celtics, a lo mejor, ¿no? Que es un equipo con el que Lebron pues seguramente sea su máxima rivalidad junto a los Golden State Warriors. Sí, están diciendo por aquí, Pedro apunta, dice, como lo del día de su cumpleaños que fue elogiado por Paul Pierce y Kevin Garnett. A ver, es que yo creo que... Garnett, que es un tío, a ver, muy desagradable, parece, lo que no es es tonto. Me refiero a que él entiende, él sabe la magnitud del animal competitivo que ha tenido delante de todos estos años. Y te diría que la de Paul Pierce es casi más relevante porque Garnett es cierto que dentro de la pista ha sido un trust talker de manual y un tío terrible, pero él siempre ha respetado mucho a los rivales poderosos y, bueno, pues la de Garnett tiene muchísimo valor, sin duda. Pero Paul Pierce, yo sí que siempre le he visto con un punto más de envenenado y jodido por todas las veces que LeBron le ha superado y le ha ganado, ¿no? Sí. Y ha habido muchas veces que ha hecho declaraciones que dices, bueno, yo entiendo que tú estás fastidiado y haces, pues como las declaraciones de Isaiah Thomas sobre Michael Jordan, pues un poco del estilo, ¿no? Y Paul Pierce sé que he tenido varias de ellas, entonces, lo he dicho, ¿no? Cuando tus rivales se rinden a ti es la máxima expresión de elogio y de halago que te pueden hacer. Dicen por aquí que LeBron estaba practicando el skyhook en el calentamiento. No será capaz, ¿no? Pues, claro, es que cuál va a ser la canasta, ¿no? Es que esa va a ser una canasta que quede para la historia porque la de Karim yo la he visto pero no está tanto en el recuerdo porque es una canasta más antigua en blanco y negro es otra situación. La canasta... Que no sean unos tiros libres. No, pero si es un tiro libre que le pegue al tablero. Que lo falle. Que pegue un tablerazo y que meta otra cosa. Pero tampoco que le dejen. ¿Sabes lo que te digo, no? No, claro, claro, claro. A mí me gustaría que fuese... Me parecería impresionante que fuese con un matazo de los suyos, ¿no? Que es marca de la casa o con un fade away de los suyos también que es un tiro que ha hecho mucho LeBron en su carrera. Algo bonito, ¿no? Algo que sea muy LeBron, ¿no? Un ali-oop como el de Wade, aquel mítico. Un robo y contraataque, cosas así. Algo que hayamos visto mucho de LeBron y que sea una marca de la casa. Que se la pase su amigo Weissbrook. Yo creo que y al final esto de LeBron sí que ese toque es una locura. Me venía... Bueno, antes estaba con Gerard Sole comiendo con nuestro amigo Gerard y en la vuelta he visto un vídeo muy bueno de JJ Reddick que es ahora mismo uno de los mejores comunicadores que hay en el universo del baloncesto hablando de que lo complicado de hacer una carrera en la NBA no era tanto la temporada de NBA sino el trabajo de la off-season. Trabajaba seis días de siete a la semana, que tenía sus rutinas... Bueno, te contaba un vídeo súper chulo que hablaba de lo difícil que ha sido en ocasiones que le ha encantado esa rutina y tal pero que en ocasiones era muy difícil ese ritmo durante trece años mantenerlo, ¿no? Que era algo que desgastaba y que él ahora por primera vez en su vida ha llegado a un verano en el que por fin ha podido decir si me quiero echar una siesta de dos horas lo puedo hacer sin problema, ¿no? Y eso pues también te muestra que dices joder, JJ Reddick que ha sido un tío que siempre ha trabajado mucho que han alabado lo profesional que es que en todos los equipos le han respetado una barbaridad y que sin el mejor físico o sin el físico más potente ha hecho una carrera tremenda en la liga Lebron lo lleva haciendo 20 años y con 38 sigue siendo igual de bueno que cualquier jugador No puedes decir que es el número uno indiscutible como hace unos años es lógico pero con 38 años estamos viendo que su gran amigo Chris Paul con uno menos ya va bajando y quizás el tiempo pues ya le está afectando y ya pues tiene pinta que su tiempo de estrella se ha pasado es que Lebron sigue ahí arriba y pensar que un tío durante toda su carrera siempre ha sido un tío de mentalidad de pasar primero lo que aman bueno el término este de first pass mentality en Estados Unidos Lebron siempre lo ha dicho yo tengo un 2 más 1 un 2 contra 1 me hacen yo suelto la pelota siempre ha sido un creador de juego un creador de juego y uno de los mejores pasadores de la historia del baloncesto vaya a ser o se vaya a convertir en el máximo anotador de la historia de la NBA es una locura una locura bueno el otro día el momento este con el jugador de Houston que le dice que su padre jugó con el debut él se quedó cuadrado se quedó blanco claro porque no esperaba la respuesta de que de impresionado porque le puedes decir que viejo soy claro claro es que es muy buena es muy buena esa la verdad y fue muy bonito a mi me gustó mucho porque el chaval se le vio que lo dijo con respeto de verdad con ilusiones y veía que lo traía preparado de casa que tenía marcado en el calendario este día jugamos no te suena a esa a la batalla de tu padre que te la ha contado todos los santos días y se la ha dicho mira yo se la ha suelto eso vamos sin duda y claro luego salieron un poco a arruinarnos no bueno ese día ya Barry Smith no jugó el partido contra me da igual que ya Barry Smith no jugase claro me da igual o sea él estaba en el debut de Lebron luego he visto un vídeo de los padres e hijos a los que se ha enfrentado Lebron porque luego evidentemente en otros partidos se enfrentó a a Barry Smith creo que cuando estaba en los New Jersey Nets pero claro se ha enfrentado ahora a su hijo en Houston Rockets que es uno de los principales rookies de esta camada mucho mejor el hijo que el padre sí sin duda sin duda claro pero es que también se ha enfrentado a Glenn Robinson y a Glenn Robinson tercero también se ha enfrentado a Gary Trent y a Gary Trent Jr jugador ahora de los Toronto Raptors y alguno por ahí me estoy dejando seguro porque eran varios pero es que con Payton Gary Payton también sí claro y que destacaban también un poco el a ver si me viene al que no le ha dado bueno con Shaquille O'Neal con Shaquille O'Neal claro pero su hijo todavía no no estaba por ahí bueno pero estará no estará bueno yo sé que ha pasado problemas a ver si le vemos por ahí o sea que está en disposición Kenyon Martin está en disposición Kenyon Martin también Scottie Pippen no por el padre claro Rick Branson y Jalen Branson sí que han jugado contra esos sí que destacaban también la poca originalidad de los padres porque si todos eran Gary Trent Gary Trent Jr Jabari Smith Jabari Smith Jr Glenn Robinson Glenn Robinson tercero entonces bueno como que ahí a lo mejor se lo tienen que currar un poquito más eso es pero veremos a ver con Lebron es que nos vamos a decir preguntan por aquí el dato da igual porque este vídeo o sea lo ves mañana está desatalizado porque un día hace 45 otro día hace 32 otro día 27 y bueno pues que se lo está cargando y que yo creo que en febrero antes del All Star lo va a hacer sí la fecha es antes del All Star ya os digo va a depender mucho del día que juegue que no juegue y lo que tú has comentado seguro que lo van a hacer de elegir un buen día para hacerlo que sea un escenario ideal y sobre lo que decías de lo de las estadísticas yo esto por ejemplo lo comento mucho en el podcast que cuando con la NBA como tienes tantos partidos todos los días y se actualizan las estadísticas y tal si yo un día te digo este equipo es la tercera mejor defensa es posible que cuando tú lo escuches sea en la quinta o sea en la segunda porque se va a variar como hay tantos partidos el maremaje pasan de estadísticas es brutal pasan demasiadas cosas entonces siempre hay que coger un poquito ese rango de de orientarse que es la posición más o menos aquí dicen por ejemplo los Jabari Smith los Kenyon Martin Glenn Robinson los Glenn Rice Gary Payton Jalen Branson los Gary Trent y Griffin Adrian y AJ Griffin mira si soy justo pero es que es que son muchos son muchos es una barbaridad y luego que jugará contra o con su hijo eso ya veremos a ver que es lo que eso sería va a hacerlo yo creo que solo le quedaban dos cosas esa y la va a hacer y la otra es jugar con el hijo yo creo que va a aguantar pero bueno veremos en más actualidad porque claro aquí hay muchos temas ya con el mercado y con los traspasos y los rumores y tal en cosas que no sorprenden a nadie Dallas Mavericks Luka Doncic bueno que le pide que le pongan algo que no o sea que las lentejas las quiere con más con chorizo y más cosas ¿no? porque eso es tiene un plato muy muy pobre que quiere un poquito más quiere algo como lo que habéis comido Gerard y tú hoy efectivamente efectivamente quiere algo un poquito más cargado de condimento y además es que ha salido muy poquito antes de que nos metiésemos aquí a charlar lo ha sacado Tim McMahon en ESPN o sea una de las fuentes más fiables en lo que es en el entorno de las franquicias tejanas de Estados Unidos lo que viene a contar es que Luka Doncic por primera vez en su carrera en NBA sí que o sea él no se quiere involucrar en qué jugador vais a traer y qué traspaso vais a hacer eso es vuestro trabajo de la directiva pero sí que es la primera vez que ha expresado su deseo además como un fuerte deseo de que hay que mejorar la plantilla antes del cierre de mercado te voy a decir Sergio es cierto que Dallas puede hacer cosas pero realmente están bastante capados lo hemos hablado alguna vez que si a nivel salarial no pueden hacer mucho a nivel de rondas siguen comprometidos con rondas por ejemplo por el traspaso de Porzingis es decir Dallas no está en una situación de tener muchísimos activos para de repente traerse a Bradley Bill salvo que el otro equipo entregue y decida recibir poco efectivamente salvo que lo regalen que no suele suceder Dallas no está en una posición de hacer un gran traspaso yo veo esto más por un punto que ya se ha ido comentando desde hace tiempo que lo comentó Mark Stein Luka Doncic puede ser agente libre en 2026 él tiene una opción de jugador parece que está muy lejos no dices 2026 te suena muy lejos pero realmente son dos años de trabajo dos años de ventana para Dallas Mavericks porque son tres veranos y en este no van a tener mucho mucho margen salarial entonces quedan dos tres ventanas de movimientos para demostrarle a Luka Doncic que puedes montar un equipo candidato que eso es lo importante entonces Dallas empieza a entrar un poco no digo que ahora mismo estés en una situación de pánico pero sí que empiezas a entrar en ese tiempo de descuento que ya han estado antes equipos como New Orleans Pelicans con Anthony Davis como Houston Rockets con James Harden jugadores que dices vale me quedan dos o tres años de contrato son megaestrellas cuanto más se acerque su final de contrato más ventaja va a tener la estrella de negociar un traspaso de pedir un traspaso etcétera etcétera y menos poder va a tener la franquicia y como no demuestre el equipo esto puede acabar muy mal mucho más para la franquicia que para la estrella hombre al final él puede optar a cualquier mercado que seguramente sea más grande que Dallas o sea esto no hay ningún tipo de duda vamos sin duda y bueno ahora por ejemplo Houston es tendencia estos días por la rajada que ha metido John Wall de la organización de cómo trabajan de lo que es a nivel interno en el otro lado hemos tenido a ex jugadores de Oklahoma como Al Horford o Kemba Walker del que también se ha hablado mucho estos días que han alabado a Oklahoma City Thunder que es un equipo que está en reconstrucción que acumula rondas del draft pero dicen que en el trato de la franquicia y lo que es la cultura de la franquicia es mucho mejor por lo tanto Houston desde el momento que se ha ido James Harden aunque tienen jugadores jóvenes no parece que sea una franquicia que esté haciendo bien las cosas y este año desde luego tampoco transmiten esa sensación entonces al final tener una esa de estas Sergio es que te cambia por completo el panorama tanto a nivel de mercado de potencial económico y de marketing como de evidentemente competir el ejemplo de hacer bien las cosas Nacho es los Spurs siendo un mercado yo creo que más pequeño que Dallas y un caso muy concreto también yo creo es cuidar la plantilla es cuidar el entorno hablo de Duncan especialmente que era una estrella que ha pasado a la historia de la NBA me refiero que si tú le das argumentos no quiere decir que ganes siempre pero que le des argumentos él va a seguir eso es luego evidentemente tú para ganar necesitas muchas cosas y entre ellas necesitas suerte y necesitas que sea el año preciso que coincidan muchas cosas trabajar por supuesto pero son muchas cosas lo que está claro y más bien en la temporada de Luka es que Dallas no ha estado todavía a la altura de su estrella y esto es evidente sobre todo si miramos los dos casos principales lo de Kristaps Porzingis que todos consideramos que iba a ser la dupla que iba a dominar la NBA no funcionó no le ha salido bien a Dallas tampoco parece que Porzingis le guarde rencor a la organización ni que se guarde en rencor Luka ni Porzingis entre ellos porque cuando hizo el partido de la exhibición puso un tweet incluso y parece que se llevan bien pero que simplemente no funcionó a veces consideramos esto va a ser la leche luego tiene que funcionar y tienen que encajar las personalidades en cancha muchas cosas parece ser que ahí tampoco ayudó mucho la figura de Rick Carlyle para sobre todo el acoplamiento de Porzingis Carlyle y Doncic tampoco tuvieron la mejor relación tiene mejor relación con Jason Keith entonces luego es que son muchos factores pero ya hubo un momento que decíamos ya está se acabó la NBA que cierren porque Luka y Porzingis además era todo perfecto de baloncesto de marketing todo europeos los dos y el interior que es interior perdón el interior interior exterior que bloquea tira y puede hacer mates que defiende luego es que no han ni han coincidido ni han ganado series de play-offs juntos entonces ahí está y luego sobre todo la salida de Jalen Branson que eso sí que es algo doloroso le tienes ahora en los Knicks haciendo una temporada impresionante y pues le puedes poner mil justificaciones mil explicaciones que las hay la realidad es que los dos grandes movimientos de Dallas en la era Doncic han salido mal que han sido el traspaso de Porzingis fallido que ha traído contratos feos y que has perdido primeras rondas y luego la salida de Jalen Branson que se ha ido gratis a los New York Knicks sin dejar nada en Dallas después de hacer unos play-offs monumentales como los que hizo el año pasado en los que recordemos empieza siendo la estrella de Dallas en la serie contra Utah el Luka Doncic estaba de baja y Jalen Branson se echa el equipo a la espalda sí, sí totalmente oye ¿prevés algún movimiento a un jugador que crees que se pueda mover o no? para Dallas dices en general para Dallas así alguno porque aquí están poniendo nombres hay gente que habla por ejemplo a mí un Rose como segundo generador nombres como Eric Gordon Eric Gordon lo veo difícil porque dicen que están pidiendo una primera ronda puede pasar evidentemente pero sí que me convence más lo de Derrick Rose evidentemente Dallas necesita un segundo generador y volvemos a lo mismo Dallas no tiene muchos activos y creo que incluso forzar ahora la maquinaria puede ser malo para ellos para el medio largo plazo también tiene que pensar en que han perdido activos y no pueden volver a cagar la hora Miles Turner me dice por aquí Miles Turner sería una muy buena opción pero es un jugador que también termina contrato tendría que venir con una que venga la negociación hablada es decir que sepas que va a venir para renovar con el equipo quizás Indiana te pide mucho yo creo que a lo mejor un movimiento menor como Derrick Rose te viene bien un jugador que yo creo que el Derrick Rose de los últimos años que hemos conocido como sexto hombre encaja muy bien equipos muy específicos que tienen lagunas como estos como estos de las Mavericks o como eran los Knicks hace un par de años que no tenían generadores no tenían bases y pues oye si no tienes nada pues Derrick Rose te viene muy bien porque bota bota al yo yo bota bota al yo yo y te hace cosas no vas a ganar con Derrick Rose no vas a ser campeón de la NBA con Derrick Rose porque si tú por ejemplo le piensas en o en unos Warriors o en un equipo grande pues puede jugar 10-15 minutos pero no va a cerrar nunca los quintetos de partido yo creo que a Dallas le vendría bien pero sería un retoque aún así yo no espero grandes movimientos salvo que de todos modos mira te voy a decir Sergio vamos a ver qué pasa con Christian Booth vamos a ver qué pasa con Christian Booth porque termina termina contrato ahora parece que ya mejor desde que la han puesto desde que la han puesto de titular está funcionando mucho mejor y se entiende muy bien con Luka se entiende mucho mejor con él de lo que se ha entendido nunca con Porzingis pero claro termina contrato y es un jugador que en defensa no termina de convencer a Jason Keith ha mejorado pero no termina de convencer y yo entiendo que aquí no le convenza entonces eso hay dos opciones con Dallas en este deadline o hacen un pequeño retoque o hacen cositas como lo de Rose que encaja mucho y creo que tiene todo el sentido o se vuelven completamente locos mueven a Reggie Bullock mueven a Christian Booth hacen varios movimientos que cambien la plantilla y eso vamos a ver también cómo podría afectar a la química pues lo iremos viendo de los expertos hemos comentado también hay movimientos lo que nos dijiste que Jacob Pottel tiene pinta de que sí que puede tener salida y están San Antonio ahora están en el modo bajar para abajo no hay duda ellos quieren ellos quieren a buen Van Yama ellos quieren a buen Van Yama son listos y Jacob Pottel que ocurre que termina contrato entonces es un interior muy fiable Jacob Pottel pero claro si termina contrato la cosa es San Antonio quiere invertir cerca de pues 15 17 20 millones de salario en Jacob Pottel seguramente no entonces darle salida ahora que ocurre ha salido que ellos están pidiendo dos primeras rondas dos primeras rondas por un jugador que termina contrato y que es un interior que no es estrella es una auténtica locura es una auténtica locura el año pasado Sergio salió que estaban pidiendo lo mismo por Derek Wise jugador que luego terminó traspasado y terminaron sacando una primera protegida que esas primeras protegidas luego hay que ver si no se convierten en dos segundas rondas etcétera etcétera es que luego las primeras rondas protegidas son muy relativas yo creo que Jacob Pottel si sale es de las que tiene más opciones saldrá algo por el estilo una primera ronda protegida una primera ronda baja algo del estilo y Boston es candidato para hacerlo oye preguntan por aquí si solo hablaremos de NBA llevamos un ratito luego pasará Rafa Munteo también por aquí para hablar de Euroliga y esas cosas pero ahora hablamos de NBA y hay otro tema y esto además cuando me lo has mandado un poco en el guion yo te iba a preguntar por lo de Billy ya sé que es un tema muy recurrente pero el otro día le vi que ya la pieza ya ha movido el caballo la torre y el alfil entonces está en modo por favor me quiero ir de aquí a mí esa frase en los peligas no se habla de mi Eurobasket y el MVP y tal sonó a por favor me quiero pirar tiene toda la pinta yo creo que ya son declaraciones pero es que además mira el otro día me la apunté que dije oye además lo tuiteé que desde que no estaba la RINANCE que se había perdido unos cuantos partidos mira estos son los números de Billy en los partidos que se pierde la RINANCE además jugando bien ahora voy a dar un dato pero en 11 partidos Billy promeando 13,9 minutos o sea tampoco mucho tiempo 8,9 puntos 5,1 rebotes 1,4 asistencias 55% en tiros de campo sacando 4 tiros libres en esos 14 minutos y más de un 80% en tiros libres eso está muy activo no le puedes pedir más es que no le puedes pedir más y además si mirabas la estadística avanzada en esos partidos con Billy en cancha le estaban sacando 10 puntos por cada 100 posesiones al rival que era la mejor marca de cualquier jugador de la rotación entonces hace un par de años sí que podíamos decir todo esto de Billy no defiende su impacto a lo mejor el ataque no compensa lo que pierdes en defensa hace un par de años cuando estaba en Charlotte pues sí lo podías decir y era y era cierto en muchas noches ahora no ahora no lo puedes decir Billy está en su momento de mayor madurez el Eurobasket le ha dado más más confianza es un jugador que puede tener un rol en un equipo NBA consistente lo hemos hablado muchas veces de 18 o 20 minutos en estos películas no se lo dan después de esta racha en la que vuelve a demostrar que con minutos funciona juega un partido 15 minutos un partido 15 minutos y ha acumulado 1, 2, 3, 4, 5 partidos 5 partidos en los que no ha jugado por decisión técnica yo a ver es que yo quiero no creo que tiene que quedar esta charla como la charla chauvinista que creo que no de hecho me acuerdo que el primer día vino y cuando después ha ganado España el Eurobasket dijo esto está fantástico señores pero esto va a pasar esto va a pasar o sea te quiero decir que sería mucha ilusión pero es lo que hay entonces aquí la cuestión es pensar en un sitio que al fin le vaya a ir bien que va a ir a un equipo con menos aspiraciones puede ser un equipo donde puedas es que a mí no de verdad que no me parece es que lo que tú dices igual no para 15 pero para 18 o 20 minutos en un equipo es que perfectamente o sea perfectamente o sea no es algo chauvinista o no es algo de no como Billy es español o jugó en el Real Madrid no 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 es que es un buen jugador de baloncesto y lo hemos visto y lo ha demostrado equipos donde te puedan encajar hombre pues en Boston Celtics necesitan y están buscando un pivot suplente por si se les lesiona Robert Williams el año pasado ahí tenían a Daniel Teis que era un seguro de vida no ocurre que es cierto que Billy es otro perfil Boston es un equipo que utiliza interiores si pensamos en Al Horford en Robert Williams y en Daniel Teis son principalmente defensivos y en un sistema donde cambian mucho los bloqueos a mí Billy no me encaja tanto en Boston sí que me encaja ahí su compañero Jackson Hayes que no está jugando entonces yo sí que entendería que Boston fuese a por a por Jackson Hayes pero si miras los equipos por ejemplo sí que me puede encajar por ejemplo mismamente te digo me puede encajar en unos Ángeles Lakers que están buscando un segundo están buscando un segundo pivot se ha hablado mucho bueno van a traer a de Marcus Cousins o han estado entrenando con él Marcus Cousins es más o menos un perfil Billy Errán Gómez que la gente no se vuelva loca y piense que estoy diciendo que Cousins es igual que Billy seguramente ahora esté en mejor forma Billy que Cousins lleva tiempo con la Liga si fuera una balanza histórica pero hoy es mejor Billy y ahí pues oye lo piensas y dices Billy juega muy bien el pick and roll eso a LeBron James y a Russell Westbrook les viene muy bien y los Lakers es un equipo donde ahora mismo es mucho mejor el equipo a nivel defensivo que ofensivo entonces les vendría bien un pivot para 15 minutos al partido que cuando salga le busquen en ataque incluso sabiendo que en defensa puede haber un par que pierda que no sé qué sin problema mientras salga y te den ataque te encaja así que a mí por ejemplo en Lakers creo que tiene sentido y te voy a bueno es que en Dallas no porque Jason Keith prima mucho la defensa y el cambio y un quinteto versátil pero en el 2 para 2 con Donchick se haría de oro eso sí es cierto se haría de oro sí 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 y por ejemplo para lo que está para lo que está haciendo Jabal Maqui este año podría jugar en el equipo perfectamente pero perfectamente y no sé yo al final la sensación que tengo un poco con con Billy es que él evidentemente necesita un sistema muy concreto no puede estar en un sistema de cambios defensivos como hablábamos de Boston o en un sistema de mucha versatilidad que es lo que primero ahora en la NBA pero sí que hay varios equipos donde podría encajar y donde tiene sentido como segundo pivot tú no le ves en un rollo en un traspaso así de tercero y un poco cortado porque acaba contrato ¿no? sí puede ir incluso hasta elegir un poco su destino yo eso lo veo menos porque al final a los Pelicans les viene bien que él esté hasta final de temporada es decir tampoco claro es que tampoco vas a sacar mucho por Billy si estamos hablando que Derrick White que es un jugador que pues sí que es más importante en la NBA que fue por una primera ronda protegida que tiene un contrato más grande es que por Billy no vas a sacar mucho ¿no? Billy ya en su día cuando se marcha de los Knicks a los Hornets fue un traspaso menor en el que los Knicks reciben creo que es una segunda ronda muy baja o algo así entonces yo no veo tanto a lo mejor un traspaso o incluso un corte porque es lo que te digo a los Pelicans tener a Billy sentado por si te lesiona quien sea te viene bien claro pero también te digo Sergio que ojalá salga porque bueno Billy es un jugador que yo además es que le he seguido toda su carrera en la NBA y me gustaría ahora en este momento de madurez pues poder verle en un equipo donde le den esta oportunidad noche tras noche un poco como le pasa a Ricky que nos gusta que por cierto ha vuelto los niños sonríen los parques se llenan de ilusión porque ha vuelto Ricky yo le veo le veo bien yo creo que para lo que yo le veo el primer día salió metió un par de triples ahí cojonudos que si un triple sobrebote que si tal el tío fue muy poco el primer día y metió 9 puntos creo que fue en 10 minutos una cosa así se le vio se le vio muy bien y hay muchos haciendo así para el mundial eso te iba a decir ahora mismo eso te iba a decir ahora mismo claro yo lo celebro este año el en Cleveland tiene un rol mucho más reducido y lo más probable es que no le veamos cerrando partidos hay que ser hay que ser conscientes al final tienes a Donovan Mitchell y Darius Garland que es una de las mejores parejas base escolta de toda la liga y Cleveland quiere poner a su lado un alero lógicamente y luego pues Evan Mobley y Jarrett Allen entonces pues también es el punto de lo que hablábamos pues Ricky puede jugar mucho más pero un equipo con menos aspiraciones Cleveland es uno de los equipos que va a llegar a los playoffs del este como más potentes entonces han hablado muy bien de Ricky durante toda la temporada incluso antes de jugar porque él al final es el líder veterano junto a Kevin Love de este equipo no hay mucho más veterano en la plantilla pero lo que dices sobre todo nos ilusionamos con el mundial y con eso que ha sacado hoy la opinión de Málaga y que pues ya se está comentando de un verano vamos a tener enfrentamiento triple en Málaga entre Estados Unidos Eslovenia y España casi nada casi nada yo debo reconocer que eso me hace tremenda ilusión yo vamos me voy a o sea yo siempre me gusta bajarme esas fechas a Málaga porque es la feria de Málaga pero pero desde luego además coinciden las fechas 11-13 de agosto por ahí más o menos empieza la feria así que doble motivación feria de Málaga más ver estos tres equipazos ahí jugando no te diga pasado eso va a estar va a estar fenomenal así que bueno vamos a ver qué pasa y para terminar antes decir con una cosita más que quiero destacar una no te quiero hacer mucho daño por los Sanz no sé si quieres decir algo más que de tu opinión porque has hablado con Gerard del tema no no pero porque es que no me está no habéis querido es como ese tema es cabroso dentro de una amistad que no lo quieres no me gusta es que no o sea es que este año estoy hasta tuiteando menos de los Sanz porque me me provoca depresión lo que estaba sucediendo esta temporada es es cierto que el equipo va mal por sí de resultados está al punto de las lesiones que pues lógicamente si estás ha habido algún partido que Fenix ha ido sin Devin Booker sin Chris Paul sin Cameron Johnson sin Jay Crowder por supuesto que está fuera sin Cameron Payne y sin Landry Samet que estamos hablando de medio equipo bueno y sin Aiton es que estaba yendo sin medio equipo esas fueron las bajas el día que se ganan los Warriors que si ganamos a los Warriors fue porque este año Golden State cuando juega fuera de casa una merla terrible y no juegan a no juegan a nada hacen partidos terribles sobre todo en defensa pero más allá de todas las bajas estas últimas semanas huelen mal y 15 de enero Sergio fue el día desde el que ya se puede traspasar a DeAndre Aiton creo que es uno de los nombres calientes y que puede ser una de las sorpresas del deadline encontrarnos un traspaso de DeAndre Aiton bueno pues es un pibó a mí me gusta Aiton lo que pasa es un tío irregular por condiciones tiene condiciones para ser por condiciones tiene condiciones para ser el mejor pivot de la liga así lo digo pero el problema que tiene es pues la parte digamos que se puede o entrenar menos o que es más difícil entrenar que viene un poco con la personalidad de cada uno que es carácter la dureza no sé qué que por supuesto tienes que poner a un jugador en la posición correcta pero yo tengo la sensación de que Aiton es un jugador demasiado blandito demasiado tal demasiado que no tiene ese carácter si lo ves poco te gusta mucho pero cuanto más los ves menos te gusta es que genera muchas dudas yo le he visto además yo recuerdo los play-offs que Fenix se mete en las finales Aiton estuvo es que fue uno de los grandes motivos por los que Fenix se mete en las finales porque yo recuerdo que cuando llegábamos a los play-offs decía mira yo de Chris Paul no dudo de Devin Booker no dudo porque es un tío que es buenísimo y dentro de que está buenísimo uy de que está buenísimo bueno también yo que sé también es un tío muy atractivo oye por favor por favor es buenísimo y está buenísimo no tenía dudas con él Michael Bridges tampoco Cameron Johnson Jay Crowder todos esos jugadores han funcionado Aiton sí que me generaba dudas porque venía una temporada además regular en la que Chris Paul y Crowder ya habían sido duros con él decían que Chris Paul había tenido un montón de sesiones de vídeo con él para enseñarle cosas de repente llega a los play-offs y muestra una seguridad en defensa en tal que no había mostrado en todo el año se hizo unos play-offs por mediando casi 20 puntos y 12 rebotes con un 70% en tiro que nunca le habíamos visto ¿qué ocurre? Aiton es capaz de lo mejor y es capaz de lo peor y tiene jugadas en las que te desespera completamente y otras en las que dices que maravilla hace esto siempre ya no, no que te entiendo te entiendo perfectamente sí, sí, sí está generando debate de que puede ser yo lo entiendo a los siglos que está diciendo que puede ser por condiciones el mejor no quiere decir que luego sea la realidad hay gente que con muy poco hace mucho y otros que con mucho pues no hacen no hacen nada han sacado aquí el nombre de Jokic a ver yo creo que aquí hay un punto también Sergio porque el puesto de pívota ha cambiado mucho claro y Aiton evidentemente no es un Embiid no es un Jokic no es un Anthony Davis yo creo que ahora en los pivots tenemos la categoría de megaestrellas donde ahí está gente como Jokic que no sacas un Jokic todos los días es un tío que te sale uno de cada generación Embiid tres cuartas partes de lo mismo y aún así Embiid es un perfil que ha sufrido más en play-offs porque le hacen marcajes dobles al post le obligan a soltar la pelota este tipo de jugadores luego sufren más en post-temporada y luego tienes perfiles de trabajo muy específico en el puesto de pivot que son complementos y que funcionan muy bien y que a lo mejor es un tío que solo rebotea y defiende y ya está y pone bloqueos en ataque y continúa pero es que hace eso muy bien ese perfil de pivot a lo mejor te es mucho más útil si tu estrella es una estrella exterior una estrella que maneja la pelota entonces bueno el tema del pivot ha cambiado mucho en la NBA y Aiton está a medio camino evidentemente tiene que ser un pivot estrella y es un jugador que en ocasiones dices oye le podrían dar más balones yo creo que también Fenix pues en ningún momento le han dado el peso de ser el número uno del draft cuando le eligen por delante de Luka Doncic pero sí que es cierto que es un jugador que dices oye estás como entre ese medio camino de ser un pivot estrella de funciones muy específicas defender bloquear rebotear tirar con muy pocos botes porque es un jugador que recibe y tira de media distancia recibe y finaliza entonces no es evidentemente ni Jokic ni Embiid tú no le puedes dar la pelota a Aiton en la media distancia y que el resto del equipo orbite y esperar que Aiton te haga 30 puntos es que eso no es de Andre Aiton entonces bueno ahí hay una discusión interesante pero por condiciones por condiciones Aiton podría ser un tío que se podría ir todas las noches todas las noches con 25-26 puntos por partido con 14-15 rebotes con 2-3 tapones defendiendo todos los tiros y consumiendo poco balón dentro de ser un jugador importante ¿qué ocurre? que no lo hace y es muy irregular